Música Diego Heredia con la gente y con... ¡Ay, vean! La poesía visual, ¿qué es esa belleza, Dieguito? ¿Dónde está? Hola Isa, muy buenos días. Pues esta belleza es nuestro ciudadano de pico, plumas y dos patas que hoy hace parte de nuestra bella poesía visual desde la localidad de Bosa, exactamente desde el barrio Bosa, Piamonte, Carrera 80 Hbis con calle 68 Bisur hasta donde hemos llegado atendiendo el llamado de mi muchachada, de mi comunidad. Vamos a ir bajando la cámara, tenemos un sol azul, azul, azul. Vamos a ir bajando y nos vamos a encontrar con unas joyas que hacen parte del problema que tenemos que resolver hoy. Sí. Doña Gloria Acero, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, don Diego, ¿cómo está? Venga, cuénteme una cosa. Sí, señor. Salimos de un bello, una bella especie que tenemos allá arriba, de dos patas, de pico, plumas, y llegamos y nos encontramos con esta joya. ¿Qué está pasando? Cuénteme. Don Diego, o sea, el problema acá ha sido hace más de 20 años, aquí todo el mundo saca la basura cuando no la tienen que sacar, los mismos vecinos del frente sacan la basura, fuera de eso nos sacan los escombros cuando hacen construcciones, en vez de pagarle al aseo para que venga y lo saquen. Esa es la problemática que tenemos acá. Botan colchones, botan basura, comida, escombros, botan de todo. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, solucionar, o que la misma comunidad sea limpia y saque la basura cuando la tienen que sacar y no cuando no la tienen que sacar. Se les dice no saquen la basura y la gente lo único que le he contestado no son en groserías y lo perjudican a uno en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros acá todo esto es comercial, vendemos la comida y esto nos está perjudicando terriblemente la problemática de la basura. ¿Dejan la basura de los restaurantes aquí? No, no, señor, de las casas. ¿De las casas? Porque los restaurantes ellos pagan para que saquen los desperdicios a otro lado. Ah, bueno, muy bien por ellos. Eso, sí, señor. Más que todos los escombros porque ellos los botan y entonces cuando pasa la basura, la basura no recoge los escombros. Los escombros se demoran ocho, quince días para que recojan eso. Sí. Entonces, eso es lo que también nos tiene perjudicado y como usted ve esos colchones ahí, vea, vienen a media noche a botarlos y uno quise dar de cuenta acá. Ayer pasó la basura por acá, ¿no? Y eso no estaba. No, eso no estaba. Eso lo botaron por allá a la madrugada o a medianoche botaron esos colchones ahí. ¿Se conoce el dueño de esos colchones de alguien? Señor. ¿Se sospecha de alguien? No, no, señor, porque pues como realmente aquí no tenemos cámaras, las cámaras corren desde una parte hacia el parqueadero, es donde a ellos más les interesa. En vez de poner las cámaras hacia donde está la basura y hacia donde viene la esquina, que es lo más esencial para la gente. O sea, de aquí parte todo, las cosas para el resto de la gente, hacia abajo. Doña Glorita, vea, y es que no solamente están dejando los colchones acá, sino que también cogieron uno de los troncos para extender la ropa. ¿De quién es eso? Eso también, digamos, es la cuestión de la inseguridad acá de este lado también. ¿Por qué? Porque vienen las personas desechables, dejan eso ahí y la policía realmente no le pone cuidado a eso ni nada. Ellos están pendientes del parqueadero, de los supermercados, pero realmente de esta zona no están pendientes. Y eso es lo que a nosotros también nos tiene perjudicado, la inseguridad acá y todo eso. Sí. Venga, ustedes también tienen un problema con este corredor, ¿verdad? Sí, sí, señor. ¿De qué se trata, Michael? Bueno, la cuestión acá es que, como ve don Diego, toda esta parte de acá es una calle peatonal. Sí. Acá meten carros de acarreos, meten los carros del oxígeno y los carros del oxígeno deben de bajar unas balas para poder llevar el oxígeno a la casa donde van. Y ellos no hacen eso, sino pasan, como en su Mercedes se cuenta, esta mañana pasan los carros volados. Soplados, pasan de aquí para adentro. Y acá a veces hay niños que salen a jugar, los animalitos que hay por ahí. Y fuera de eso nos están dañando, como ve don Diego acá, las cajas del agua. A mí me han partido, me ha tocado arreglar acá. Es que rompen, me toca arreglar a mí y a mí nadie me paga ese daño. Ni la empresa de Codensa, ni la empresa del acueducto, ni nadie nos paga acá los daños que nos hacen. Ellos han hablado con la empresa transportadora de las balas de gas, de oxígeno. Sí, señor, ya hemos hablado con Oxymaster y ellos dijeron que no volvían a pasar el carro por acá, que no lo fuéramos a perjudicar, porque realmente eso es paz para la alcaldía realmente. Porque ya no hacen caso de no pasar los carros por acá, siguen pasando los carros por acá. Ahora lo otro, acá hay un parque aéreo que es comunitario. El parque aéreo está al fondo. Y resulta que acá los señores del oxígeno, cuando uno les dice no, pues pasen por el lado del parque aéreo, dicen que no, que allá no les dan el permiso de pasar, que porque eso es privado. Eso no es ningún privado porque eso le pertenece a la comunidad. Nosotros en ningún momento acá la acción comunal da cuenta de los, digamos, del arreglo del parque aéreo, cuánto cobran por el parque aéreo. Cuando es Navidad nunca dicen vamos a decorar porque esa plata nunca se ve acá. Y como Navidad se reclama, pues ellos cogen la plata. Y realmente ese parque aéreo, si dice comunal, es para todo el barrio. Entonces allá deberían dejar de entrar los camiones del acarreo y más los del oxígeno, porque es que esto es peatonal. Esto no es vehicular ni nada de esto. Por acá pasa muchísimo estudiante del colegio que está cercano aquí al barrio. Y pues hombre, aquí lo que vemos es que también empiezan a llegar camiones a obstaculizar el paso, ¿no? Eso sí, señor. Bueno, Glorita, venga, cuénteme una cosa. Esto pues se convirtió en un foco de basura. Aquí llega todo el mundo a hacer y deshacer. Dejan basura, también los perritos vienen aquí a hacer sus gracias. Gracias, los dueños no lo recogen. Esto antes era una zona verde muy bien cuidadita por ustedes, ¿no? ¿Qué pasó? Esto estaba aquí encerradito en malla. Esto estaba bien cuidadito acá. Pero entonces, no sé, la alcaldía fue la que hizo que quitaran esas mallas y toda la señora de la casita de la esquina. Ella era la que mantenía esto bien limpiecito y todo, y no había ese foco de basura ahí ni nada. Pero desde que la alcaldía mandó a quitar todo eso, esto se volvió así, un basurero. Realmente esto es un basurero. Un basurero. Sí, señor. Pues, Glorita, lo que tenemos que hacer es hablar. Alcaldía de Bosa, ¿vale? Para que nos digan qué se está haciendo en este punto, en Bosa, Piamonte. También vamos a hablar con la Defensoría del Espacio Público para que nos cuente qué va a pasar y en qué situación legal está el parqueadero comunal, ¿vale? Sí, señor. Y también vamos a hablar con quién será. Policía para que esté aquí pendiente para evitar el tránsito de vehículos pesados por esta zona. ¿Qué tal como usted nos dice? Vea, y es que les vamos a mostrar, aquí ya se les hundió parte de las cajas de la empresa de acueducto. Vea. Vea, nos dicen que cada rato las tienen que cambiar porque se dañan. Entonces vamos a hablar con todas esas entidades que le conté para ver cómo podemos empezar a solucionar esto. Vea, acá nos están diciendo que hay más basura hacia allá. Sí, señor. Entonces, también. Pero de usted depende y de toda la comunidad hablar con los vecinos y decirle, oiga, colaborenos, vea. Si van a sacar el perrito, pues sáquenlo con la bolsita, ¿listo? Y saquen la basura cuando toca, no cuando ellos quieren. Sí, don Diego, pues uno hace eso, pero como yo le explicaba, aquí la gente lo que le contestaba no es con una grosería y eso es uno realmente... Es cultura ciudadana, eso toca trabajarle y trabajarle todo el tiempo. Realmente, y pues uno a veces está, a veces no está porque yo trabajo, entonces cuando yo no estoy la gente acá bota y así deshacen, entonces realmente eso. Y los mismos vecinos, me da pena decirlo, pero esa casa de allá, gente que saca la basura a mediodía sabiendo que pasa por la noche y mira dónde vienen ellos. No, pero eso es comparendo. El señor de allá, del asadero, también es una persona que saca la basura desde las seis de la mañana, dice que porque el trabajador no tiene quien la saque, entonces viene y nos pone la basura ahí. No, pero según el nuevo código de policía, eso es una falta, ¿vale? Y eso se puede denunciar. Entonces usted lo puede hacer para que venga la policía y le ponga su comparendo porque eso no puede seguir pasando, ¿vale? Florita, venga, imagínese que en toda esta tanda de vengaselo, arreglo de información de servicio, también le informamos a la comunidad qué puede hacer durante esta semana diferentes actividades. Así que a usted y a mis televidentes, a mi muchachada, los invito para que estén muy pendientes de esta información de servicio. Desde Bosa nos vamos a ir rápidamente hacia la localidad de San Cristóbal, exactamente al Parque Granada Sur, porque a partir del 18 de octubre a las 5 de la tarde arrancan diferentes actividades culturales, música, danza, teatro, juego, de todo, ¿vale? Si usted se quiere echar la pasadita por allá, para que se calme un poquito, porque la veo que está muy enérgica, ¿no? Y se divierte un poquito y comparte con la gente de San Cristóbal, ¿le parece? Bueno, don Diego, don Diego, quería comentarle acá, compañero acá, de aquí del barrio. Venga para acá. Ay, ¿qué pena? ¿Cómo va a ser un hombre? Genaro Albán, líder comunitario aquí de la localidad de Bosa. Bueno, Genaro, como líder comunitario, cuénteme, ¿usted cómo está trabajando para que la gente nos colabore con esto? Porque aquí doña Glorita nos denuncia, pero usted como líder también tiene velas en este entierro, ¿no? Claro, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, siempre yo le he dicho al comandante de policía de Bosa que hay que colocarle a los policías que circulan por acá en la moto con la agenda de comparendos. Porque es que la persona o el ser humano como persona no entiende de que el perrito no lo pueden ir a hacer popo acá y no recogen. El tema de las basuras, el tema de las basuras vienen y botan la basura a 10 horas. Entonces, pues eso no se debe hacer. Yo soy representante del consejo directivo del Fernando Mazuela, donde represento a 6.500 papitos. El colegio Fernando Mazuela, el que queda aquí a dos cuadras. Y pasa lo mismo. Aquí hay una cantidad de temas importantes que hay que tocarlos. No sé si hoy, por lo que yo creo que usted va con mucho afán, pero me gustaría... Yo siempre tengo tiempo para ustedes. Ok, me encantaría que gracias a Canal Capital que haya venido, lo vemos, lo escuchamos, pero sí me gustaría que hay que venir más de seguido porque aquí hay unas inquietudes grandísimas y unas denuncias que estoy haciendo. Claro que sí, aquí vamos a volver. Luego nos sentamos, nos tomamos un tintico y empezamos a tirar línea a ver dónde podemos colaborarle, ¿vale? Claro, claro, aquí hay muchas necesidades, tema de vías, puentes peatonales, el tema de cámaras. Esto está politizado. Acá hay ediles cambiando votos por arreglo de vías. No, eso no puede ser. Tienen que arreglarnos las vías porque se necesitan, no por cambio de votos. Pero bueno, ese es otro tema más largo. Eso sí es complicado. Eso es complicado porque tiene que ir con Fiscalía, Procuraduría y Personería de Bogotá. Mi nombre es Genaro Albán y estoy hablando con argumentos. Oiga, Genaro, muchísimas gracias. Vea, Genaro.